Y tal vez... ¡Oh, Dios mío! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Esto es imposible! ¡Es imposible! ¡No lo entiendo! Las personas a mi alrededor parecen haber sido vaporizadas o algo así. Justo enfrente de mí, ¡esto es realmente inexplicable! ¡Dios mío! ¡No puedo entender esto! ¿Quién nos podrá explicar algo sobre esto? ¡Alguien se llevó a mi bebé! Acaban de sintonizarnos. Esta es la cobertura continua de WNN, de lo que puede describirse como el mayor desastre o posible ataque en la historia del mundo. No se sabe lo que provocó los eventos catastróficos que presenciamos. No nos han llegado explicaciones. Parece que todo el esfuerzo mundial se ha concentrado en tratar de controlar y estabilizar la situación. Esto es lo que sabemos. A las 4 y 59 horas del este, millones de personas desaparecieron de la faz de la Tierra, tanto en esta nación como en el resto del mundo. No hemos escuchado ninguna declaración ni explicación, pero esperamos que de un momento a otro nos hable el presidente que... Nadie ha podido explicar la desaparición de lo que parece ser la mayor parte de la población de esta ciudad. Terror es la única forma de describir esto, terror y pánico absoluto. Es como vivir una película de terror. La gente no sabe contra qué o quién está lidiando. El mundo es un enemigo invisible, pero en medio del caos y la violencia que se está desatando espontáneamente por la ciudad, muchos sienten el profundo dolor de la pérdida y miedo. He hablado con muchas personas que están tratando de lidiar con el hecho de haber perdido algún ser querido. Cada persona cuenta su propia historia trágica, pero John Tupper es solo un ejemplo de aquellos que han perdido a un ser amado. Señor Tupper, ¿cuándo descubrió la desaparición de su esposa? Mi esposa me llamó desde la casa de mi hija. Me dijo que regresaría. Nunca volvió. No estaba allí. Se ha ido. Mi hija también. Y los niños. Ella me lo advirtió. Me dijo que esto iba a suceder. Ella me lo advirtió. Me han dejado atrás. Richard, quisiera decir que se trata de un caso aislado, pero no lo es. Todo el mundo parece haber perdido a alguien. Yo también. Sé que vamos a seguir repitiendo esto, pero esta próxima escena es espantosa. En una de las áreas más afectadas de la autopista, este hombre vio desaparecer a su mujer y a sus hijos y perdió la razón. La policía intervino para controlar un tiroteo, pero todo se detuvo cuando este hombre se prendió fuego. Eso nos hizo ver la futilidad que sentimos. La futilidad y el terror que sentimos. Damas y caballeros, como pueden ver, parece que algo muy inusual está pasando en el mundo en este momento. Estamos recibiendo reportes de todo el mundo de que la gente está desapareciendo. No hemos tenido noticias de ninguna explosión nuclear hasta ahora. Así es que no sabemos lo que está pasando. Les estaremos informando sobre todo lo que suceda, así que esté pendiente. No hay palabras para describirla, con reportes de decenas de miles de lo que podríamos llamar desapariciones. Los resultados han sido catastróficos. Aquí, en una autopista cerca de Londres, miles de vehículos se convirtieron en proyectiles mortales cuando sus conductores simplemente se desvanecieron en el aire. Y aunque las proporciones de los acontecimientos son enormes, todos están de acuerdo en que es solo una fracción de la devastación nuclear que se esperaba hace unos momentos. Es casi imposible de comprender. Casi imposible de comprender. En un pequeño pueblo suizo, esta es la escena después de que un tren con más de 50 carros se quedara sin conductor, llegara a la estación a toda velocidad y se impactara contra otro tren. Este avión se estrelló a toda velocidad contra el suelo, como una bola de fuego, después de que la torre de control perdió contacto con el piloto. Este helicóptero perdió una altura sin explicación y se estrelló contra el agua. Se encontró la ropa del piloto, pero ni rastro del cuerpo. Sin embargo, mientras hablaba desapareció frente a todos, dejando únicamente su ropa muy bien doblada, donde unos minutos antes se encontraba parado. Nadie en el momento podría saber que lo mismo había sucedido en todas las ciudades del mundo. Y no importa dónde se mire alrededor del mundo, parece ser que casi toda la gente ha perdido a alguien y hay un total caos en todas las calles de la ciudad. Mientras la gente corre tratando de encontrar a sus seres queridos, la única evidencia de que sí estuvieron aquí es la ropa bien doblada que se encuentra de un extremo al otro del mundo. ¿Pero qué está sucediendo? Nadie parece tener idea, pero hay algunas cosas que sí sabemos. Primero que nada, el comando de la OTAN... No hay duda alguna de que el pánico está dominando a la gente. El dolor está presente y millones de personas han tenido que enfrentar la realidad de que quizá vieron a sus seres queridos por última vez. Madres han perdido a sus bebés, padres han perdido hijos, esposas han perdido esposos. No importa a dónde volteemos o con quién hablemos, parece que casi todo el mundo ha perdido a alguien. Y al mismo tiempo, todos deben preguntarse, ¿Quién será el próximo? Cariño, ¿has visto a los niños? ¿Dónde? ¿Dónde están mis hijos? ¡Mis hijos! ¡No encuentro a mis hijos! Sí, señora, ya la oí, tranquilícese, buscaremos a sus hijos. ¡Capitán! ¿Dónde están mis hijos? Por favor, tome asiento. ¡Toma a los niños! Siénteselos, encontraremos. ¡Los en el próximo! ¿Cómo puede un hombre desaparecer del asiento de un avión, dejando a otro pasajero sentado ahí? ¿Por qué se los llevaron? ¿Por qué nos dejaron a nosotros aquí? Para WNN, soy Janeth Schott.